Cada día que pasan Cada hora un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impidan que te diga Te quiero, te quiero Que impidan que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada de nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada de nadie Que impidan que te diga Te quiero, te quiero Que impidan que te diga Te quiero, te quiero La maquinaria musical Te amo con sinceridad Te amo con sinceridad Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada de nadie Que impidan que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada de nadie No habrá nada de nadie Que impidan que te diga Te quiero, te quiero Que impidan que te diga Te quiero, te quiero Sonido 2000 Tarapoto Oye el Estudios Rica